Por nuestro derecho a una vida libre de violencia de género, yo apruebo. El crecimiento económico debiera ir desde la mano con el crecimiento humano. ¿De qué sirve tener oro si no tienes agua limpia para beber? Si tus hijos están en riesgo de cáncer, si tu población está tomando agua contaminada, si todo el tejido social está roto, el vecino contra el vecino, por un conflicto medioambiental que parece que fuera uno más, pero es mucho más allá. Es un conflicto que afecta directamente nuestra vida, es la muerte del país. Hasta ahora Chile se ha construido en base al despojo y la marginación del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios. Este 4 de septiembre tenemos la oportunidad histórica de cambiar esta situación y por eso los llamamos a votar por la opción apruebo, que es la opción por la esperanza y la dignidad de todos los pueblos. El protocolo de autopsia indica que el disparo recibido por la víctima fue de corta distancia, ejecutado al interior de un vehículo. La comisión ha llegado a la conclusión que Arnoldo Camus Veloso fue ejecutado al margen de todo proceso legal por agentes del Estado, constituyendo un grave caso de violación a los derechos humanos. Por el derecho a la verdad, a la memoria, a la reparación integral y por las garantías de no repetición. ¡Nunca más! Esta constitución ha permitido que corruptos estén en política por más de 40 años. Con esta constitución ya no, no más. No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas con delitos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno cohecho y malversación de caudales públicos. Este 4 de septiembre vota apruebo. Porque gobernar es educar y la nueva constitución lo garantiza. Apruebo para unir a chicos. La compañía de teléfono de nuevo, suegro, me llaman todo el día para cobrarme una cuenta que no es mía. Un huevón abrió una línea en nombre mío y ahora quieren que la pague yo. Chucha, ¿y no pusiste un reclamo en el Cernal? Casi lo puse, pero no están obligados a responder, a hacer lo que quieren, estos manes. Disculpen, perdón que me meta, pero lo estaba escuchando y yo estudio derecho. ¿Y sabían que en la nueva constitución el artículo 81 contempla un Cernac de verdad que podrá fiscalizar y sancionar los abusos? ¿En serio? Sí, aquí está. ¡Ale! ¿Qué artículo es? 81. Me les gustó. Toda persona tiene derecho en su condición de consumir. Cada vez que conozco la historia de alguien que estudió con gratuidad, me emociono. Ahora que la nueva constitución lo garantiza, siento la misma emoción. Pienso en los jóvenes que pueden ir gratis a un instituto profesional o a un centro de formación técnica. Esto ya no es solo para las carreras universitarias. La nueva constitución asegura el acceso universal a la educación de calidad, en todos sus niveles. Estudiar dejará de ser un privilegio de las élites. Esto es un paso hacia adelante, hacia el desarrollo, hacia la obtención de empleos de calidad. La nueva constitución nos permite avanzar y progresar. Apruebo, por un Chile mejor. Y lo podemos mejorar aún más. ¡Ah, no! Interrogación, qué miedo. Yo voy, yo voy. Dice, tienes derecho a una pensión digna de por vida. ¡Felicitaciones, Yaya! ¿De por vida? ¿Pero si eso dice, postata? ¿Ariel? ¡Sí, mira! Ah, no, 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 perdóname, pero yo jamás he sacado una carta. Que si este es el juego nuevo. La señora ha trabajado toda la vida. Es la carta que corresponde. Pensión digna asegurada. ¡Dónde la viste! ¡Aquí la vi! Pensiones dignas es la regla que asegura que al final del juego nadie se quede atrás. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Lo que significa que cada persona jubilada tendrá una pensión que le permita vivir dignamente. Y las letras chicas no nos van a quitar nuestros ahorros, ¿no? No hay letras chicas. ¡Lean! Recuerden que la propiedad privada está consagrada. ¡La suertecita voy allá! No es suerte, es un derecho. Sea cual sea la situación, en el Chile de la nueva constitución, la seguridad social está garantizada y será digna y suficiente. Chile aprueba un mañana mejor. Se propone una salud de calidad para todos, incluyendo la salud mental. Se inyectarán recursos para asegurar por fin una buena salud, sin listas de espera y sin perder la posibilidad de ir a prestadores públicos o privados. Por una salud de calidad para todos, aprueba. Hola, soy Alejandra Luneke, experta en seguridad. La seguridad nos preocupa a todas y todos. Por eso, la nueva constitución, por primera vez, garantiza el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. ¿En qué se traduce esto? En la posibilidad de abordar las enormes desigualdades que hoy existen en materia de seguridad en los barrios. No dependerá ni de tu bolsillo ni de los recursos de tu comuna, sino de la distribución equitativa de las fuerzas policiales en todo Chile, quienes además recibirán una formación a la altura de los actuales desafíos. La prevención del delito y el fortalecimiento del control policial quedan claramente establecidos, permitiendo una coordinación efectiva para dar soluciones de fondo a problemas tan graves como el narcotráfico y la delincuencia. Por el derecho a vivir con seguridad, yo apruebo. Chile crece, Chile avanza, Chile aprueba, un mañana mejor. Chile crece, Chile avanza, Chile aprueba, un mañana mejor. Artículo 131 1. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Artículo 131 Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Yo apruebo. 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 ¿Y tú? ¿Por qué apruebas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?